Bueno queridos televidentes, hoy nosotros estamos hablando sobre los dispensarios que cumplen una función indispensable y más y son en ayuda de la comunidad y yo me encuentro con Juan Carlos Pinzón quien es el administrador de esta asociación pastoral que se encarga de ayudar a todas las personas cuando más lo necesitan y es en la enfermedad Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta visita que vienen a hacer a nuestra asociación y a nuestra obra social Bueno, yo quiero que me cuente hace cuánto pues está ubicado el dispensario acá en el municipio de Piedecuesta y por supuesto, ¿cuál es la labor que ustedes realizan? Esta obra hace 14 años se oficializó con el decreto 281 del arquitecto de Bucaramanga pero hacía cuatro años se venía trabajando ya, o sea que tiene ya 18 años más o menos de estar funcionando en el municipio de Piedecuesta Bueno, ustedes siempre les están brindando una ayuda a las personas pero también ¿cuáles son esos servicios que ustedes le prestan a toda la comunidad en general? Sí, la verdad es que hemos venido creciendo, nosotros inicialmente empezamos recogiendo medicamentos y entregándoselo a esas personas que lo necesitan en su momento En vista de la necesidad que se veía con la visita de los enfermos a sus casas, porque nosotros visitamos a los enfermos en sus casas, le llevamos la palabra de Dios Pero quisimos ir un poco más allá de solo llevar la palabra, quisimos hacer la obra, entonces fue así como empezó el dispensario a crear otros servicios como servicio de medicina general, odontología, fisioterapia, laboratorio clínico, enfermería y farmacia Bueno, para las personas que no saben este dispensario está ubicado aquí en el municipio de Piedecuesta, es la unión de todos los grupos pastorales de las diversas parroquias que se encuentran en nuestro municipio De las parroquias de la salud, que se encuentran pues aquí en nuestro municipio, la labor que ellos realizan es pues brindarle una ayuda en estos momentos a la comunidad Pero bueno, las personas también estarán diciendo, si yo voy a este lugar, tengo algún costo, ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? Sí, inicialmente el dispensario empezó con una casa que una señora muy bondadosa prestó para que iniciara el dispensario Pero posteriormente la señora pidió la casa y nos tocó buscar en arriendo una casa, entonces se empezaron a generar unos costos Unos costos fijos que había de alguna manera que cubrir, entonces empezamos a poner un precio muy económico bajo a esos servicios que se prestaban Por lo menos la consulta médica, los medicamentos, la fisioterapia, el laboratorio clínico, una pequeña, digo yo, cuota como de recuperación y de ayuda para poder cubrir esos costos fijos Principalmente el arriendo, que es lo que más... Principalmente el arriendo, sí, sí, los gastos de administración que son los gastos fijos, sí, que están todos los meses ahí corriendo Bueno, también las personas se preguntarán, bueno y los medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos yo puedo encontrar aquí? Pues la verdad es que casi que hay en su mayoría, ¿no? Los más que se necesitan antibióticos, analgésicos, hipertensivos para la azúcar o la diabetes Sí, esos son los más buscados y los que tenemos nosotros aquí La verdad es que en cuanto a los medicamentos, hay medicamentos que se reciban en donación Pero la mayor parte de esos medicamentos vienen vencidos Entonces, de ese 100% que entra en medicamentos de donación, solamente un 80, un 20% se aprovecha porque el 80% sale vencido Entonces, los otros hay que adquirirlos a laboratorios, sí, a empresas que nos venden los medicamentos Bueno, y las personas, hablando de donaciones, las personas que deseen venir a poner su donación, ¿lo pueden hacer tanto en trabajo como en medicamentos? Sí, la verdad es que, pues casi todos aquí somos voluntarios Aportamos desde nuestro tiempo disponible, nuestro conocimiento y experiencia para que el dispensario funcione Sí, es así que si la persona quiere venir a mirar qué nos puede regalar, si tiempo, en especie o en dinero Pues puede venir y aquí le asesoramos de qué manera nos puede colaborar Bueno, lo más importante, ¿en dónde están ubicados? Carrera séptima, 463, Barrio Yochiquito Bueno, ¿y números telefónicos? El número telefónico, el fijo es el 665-1728 y un celular 317-241-5827 Bueno, ¿y por qué tienen que venir las personas también, ya sea a contribuir o a llevarse pues algunos medicamentos o a sacar sus citas? Que a veces nosotros decimos, bueno, necesito sacarme este examen médico, pero lastimosamente no me alcanza el dinero, de pronto no tengo lo que realmente vale Mira, aquí hay el trabajo social que decimos nosotros, que lo hacen nuestros compañeros agentes de la Pastoral de la Salud que van por las casas visitando los enfermos Ellos son los que detectan a esa persona que realmente necesita que nosotros le subsidiemos Un laboratorio clínico, un medicamento, una consulta médica, ¿sí? No solamente eso, sino hay personas que encontramos nosotros solas, abandonadas, allá en el cuarto de San Alejo Pues digo yo, poposeadas, orinadas, olvidadas, ¿sí? Allá va la gente pastoral, le ayuda a bañar, lo cambia y ha dado la casualidad que hemos encontrado también apoyo con el asilo Que nos reciben los ancianos que están así en esas condiciones Ay Dios mío, bueno pues muchísimas gracias por habernos recibido Bueno y esperamos que también los pidecuestanos sepan de ese lugar, ese sitio pues está presto para ayudarlo De pronto en el momento en que usted más lo necesite, ya sea con medicamento, con alguna cita Si usted de pronto está pues en alguna condición y necesita realizarse algún examen, algún chequeo Pues aquí ya saben que lo pueden conseguir a un precio totalmente bajo Simplemente es una suma como para ayudar también a sostener este mismo lugar Para que la obra siga, que eso es lo más importante y esperamos que siga esta obra en pidecuestra Claro que sí, con toda la ayuda y el apoyo que se genere vamos a seguir la obra Así hemos podido hacerlo, así nosotros de esa manera, con actividad, no solamente lo que se produce aquí Hemos tenido que hacer actividades como mutes, como rifas, como pelegrinaciones Para poder cubrir los gastos que se generan aquí en el dispensario Muchas gracias por recibirnos Muy amable a ustedes, muchas gracias, un saludo a One Visión Y estamos aquí dispuestos y prestos para atenderlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!